Un chico de 16 años ganó 43 mil dólares en acciones, se llama Sudarshan, y desde niño su papá le hizo escuchar programas de radio y leer libros sobre inversión financiera. A sus 12 añitos empezó a tener ideas para trabajar en la bolsa y después de insistir mucho logró que sus padres le dejaran invertir. Al principio tuvieron miedo, pero después de ver lo capo que era para negociar en el mercado de valores, vendieron su casa para que pudiera seguir invirtiendo. ¡Estamos entre los más petisos de la región! Porque resulta que la estatura promedio de los hombres bolivianos nos ubica en el puesto 15 de los 18 países de la región, o sea, entre los más bajitos de Sudamérica. Eso sí, somos 10 centímetros y medio más altos que los bolivianos de hace 10 años, y aunque las mujeres bolivianas somos casi 11 centímetros más altas que las de hace 100 años, nos va todavía peor. Porque nuestra estatura está en el puesto 184 de los 187 países del mundo, o sea, entre las más bajitas del mundo.